¿Ahí me copian todo? ¿Si verdad? Si Vale, entonces vamos a empezar a trabajar con esa primera asignación, esta es una asignación individual que sería, el objetivo ¿Cuál va a ser? Vamos a crear una aplicación simple que contenga un splash screen y un texto básicamente el splash screen, no sé si ustedes ya han visto, es una pantalla que se lanza primero antes de comenzar y que generalmente lo único que hace es mostrar una imagen, digamos, que puede ser el logo de la empresa, el logo de la universidad, etc. y posteriormente después de eso se pasa ya a un texto, en este caso lo vamos a hacer, la aplicación va a ser para una letra de poema, canción, noticia, lo que ustedes quieran, el objetivo es desarrollar una aplicación sencilla que contenga un splash screen y un texto pequeño que puede ser la letra de un poema, de una canción, una noticia, dependiendo de lo que ustedes elijan la descripción es básicamente crear el splash y crear también un texto ustedes pueden incluir un texto de la Biblia, pueden incluir una letra de la canción, lo que ustedes quieran se va a entregar la próxima semana, va a ser del tipo individual y lo que se va a recibir va a ser el código fuente para los tres aparatos que vamos a diseñar y el modo de la aplicación entonces digamos que eso a nosotros ahorita este documento nos va a servir como que fuera el punto número uno de lo que vamos a hacer nos están pidiendo que hagamos una pequeña una aplicación que tenga un splash screen y que además de eso tenga un texto eso es lo que vamos a trabajar nosotros ahorita entonces este documento que está acá sería como la definición de mi aplicación el paso uno vamos a hacer el paso número dos para hacer el paso número dos nos vamos a ir y vamos a trabajar con el Balsamic Mockup bueno, lo que voy a hacer ahorita es que me voy a conectar por el Team Viewer me hace el favor de mandar las credenciales aquí las tengo, ya va sí aló sí, sí va a permitirme ok, ahorita me voy a conectar por el Team Viewer y vamos a hacer el paso número dos que sería, el paso número dos si ustedes recuerdan sería la creación de los Mockups entonces vamos a hacerlo, un diseño rápido vamos a trabajar con la página de Balsamic si ustedes miran ahí en el design.pdf ahí hay una URL ellos tienen una aplicación la aplicación no es OpenSource se puede comprar o si ustedes quieren pueden instalar la de 30 días se llama versión web ¿aló? 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 No, no me dejan conectar, Martín, mi hubo el chat. ¿Me escuchas? Sí, ahorita, espérame, vamos a ver qué pasa. Vaya, si ustedes tienen ahí como todos los... ¿Aló? Vaya, si ustedes tienen ahí como todos los... ¿Aló? Vaya, si ustedes tienen ahí como todos los... ¿Aló? Vaya, si ustedes tienen ahí como todos los... ¿Aló? 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 Gracias. Gracias.